Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema de actualidad en el mundo del fútbol, la Liga de Arabia Saudí. En concreto, sobre el fichaje de Gabri Veiga. No sé si soy el único al que le ha sorprendido la Liga de Arabia Saudí. No esperaba que se fuese tanta gente. No esperaba que se fuese gente tan joven, entre comillas, de 28, 29, 30, 27 años, que hay jugadores que han ido para allí con mucha carrera por delante. Y desde luego lo que no me esperaba es que viniese un jugador de 21 años con una oferta del Nápoles encima de la mesa. Eso sí que vamos, yo esta no me la he visto venir en la vida. En la vida me la he visto venir. Como bien dice Ibai, ha sorprendido a todos ya que es uno de los jugadores con mayor proyección del futuro. Toda una declaración de intenciones por parte de Arabia Saudí, que no quiere una Liga de solo jugadores a punto de retirarse, sino que quiere convertirse en la mejor Liga del mundo. Importante, el equipo saudí quiere invertir en los mejores talentos del mundo. Y ahora también tiene la joya Gabribeiga. Es decir, ha pasado algo que yo no me esperaba con la Liga de Arabia Saudí, y es que fuesen a por jugadores muy jóvenes con toda la carrera por delante. Todos dábamos por hecho que iban a ir perfiles con la carrera casi acabada, con lo que en su día pasó en la Liga China, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda. Nos empezó a extrañar un poco cuando empezaron a ir cada vez más jugadores de 30 y 31 años. Dije, hostia, cuidado, porque 30 y 31 años ya empiezan a tener una edad que es bastante más joven. Nos empezó a sorprender todavía más cuando jugadores de 28 y 29 empezaron a ir a Arabia Saudí. Pero claro, ahora cuando ya ha venido Gabribeiga, esto sienta un precedente de que quizá pues algunos jugadores jóvenes como puede ser Gabribeiga puedan acabar en esta Liga. Todo pinta que sí, a que gracias a todo el dinero que este país tiene, muchos talentos se seguirán yendo a esta Liga y se unirán a las grandes estrellas que ya juegan allí como Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar. La pregunta es, ¿creéis que podrá convertirse en la mejor?